Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, 4 de septiembre de 2023, cuál es su identidad, su misión. Él es uno en quien el Espíritu del Señor se posa, ha sido ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Démonos cuenta que bastó que Jesús leyera, proclamara esta palabra aplicándola a sí mismo para causar división en sus oyentes de la sinagoga. Unos lo aprobaban y admiraban su sabiduría, otros se llenaron de ira y buscaban darle muerte. Pero ¿por qué el mensaje de Jesús causa tal división? ¿Por qué el anuncio de un Dios que quiere sacar de su pobreza a los pobres, liberar a los cautivos, dar luz a los ciegos y perdonar a los oprimidos por sus culpas causa tanta indignación? Es la reacción de los hombres egoístas, injustos, dominados por sus pasiones, que prefieren tener más a costa de que a otros les falte, sentirse libres a costa de la opresión de otros, planear sus vidas a costa de la ceguera de otros. Dios ha mandado a Jesucristo para que el vulnerable, el pobre, el oprimido se ponga en pie, para quitar los obstáculos que le impiden amar. Jesús está removiendo desde la raíz con su palabra el mal del corazón de los hombres y algunos prefieren seguir con su vida como hasta ahora. La misión de Jesús no se detendrá, es para todos. Si tú deseas que te libere, Él te liberará. Si deseas que te muestre tu pobreza y te ayude a superarla, Él lo hará. Si deseas su luz que te ayude a proyectar tu futuro hasta la eternidad, te dará su luz. Si deseas reconocer el pecado, los vicios que te oprimen y doblegan, Él te dará su perdón para salir de ellos. ¿A cuál grupo queremos pertenecer nosotros? ¿Al que lo acepta o al que lo rechaza? ¿Al que acoge su palabra sin modificarla o al que se conforma con placar su conciencia con unas prácticas religiosas? Quien acoge a Cristo recibe bendición tras bendición, sin olvidar que también se convertirá en signo de contradicción. Quien se aleja de Él, se aleja de la fuente de la vida, de la alegría y de la paz. Paz y bien que Dios te bendiga.